Bien chicas, aquí traigo este video que ya lo había grabado hace ya un tiempito como ven por el set que traigo en ese momento Pero les pido una disculpa que es que tengo dos computadoras y a veces me enfoco solamente en utilizar una Y la otra pues la dejo obsoleta y me percaté de que este video pues lo tenía en mi otra computadora así que rapidito lo edité y pues se los estoy subiendo Ahí aprovecho para mostrarles como yo pongo la forma de escultura, no quiere decir que sea la forma correcta sino es la manera en la que yo pues lo hago Y cabe recalcar pues que yo no soy ninguna profesional poniendo uñas apenas empecé a ponerlas hace unos meses atrás practicando en mi Y así pues he ido evolucionando poquito a poco en como colocar la forma para uñas cultural Este diseño es sobre una foto que yo vi en google y también creo que una chica en facebook también la llego a publicar Es un diseño que no es original mío, simplemente le hice unos detallitos para personalizarlo Y espero pues que sea de su agrado y que les guste También les quiero pedir disculpas por mi tono de voz que traigo en este momento es que estoy un poco enferma, estoy un poquito delicada de la garganta Pero no quería desaprovechar esta oportunidad que tengo este ratito libre para entonces subirles este diseño También quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle a todas las chicas que se han suscrito a mi canal No he tenido el tiempo de contestar como quisiera y agradecerles También agradecer a las personas que se han ido añadiendo a mi grupo de amistades en facebook y en instagram Les agradezco mucho que se tomen de su tiempo en solicitar y ver las fotos que yo les publico Y aquí pues también en ver los videos que también les estoy publicando También voy a aprovechar, este va a ser el video de las disculpas Lo que pasa es que no he tenido el suficiente tiempo Soy técnica de uñas, ahora me estoy dedicando a las ventas de decoraciones para uñas y mis propias colecciones Pero también pues soy madre, soy esposa, soy ama de casa Y pues a veces el tiempo es un poco limitado Y no tengo el suficiente tiempo que quisiera dedicarle a esto de los videos Y subir los diseños que yo realizo Bueno nada chicas, espero que el diseño pues les guste Que les agrade, que lo pongan en práctica Y si lo llegan a practicar o aunque sea parecido Pues que me lo etiqueten en facebook Yo siempre estoy la mayor parte del tiempo conectada en facebook Así que ahí siempre me van a encontrar Mi facebook es, para las que no lo tienen Es Fantasy Nails Yalitza Así que ahí van a ser más que bienvenidas a todas Nada chicas, las dejo Espero prontito seguir subiéndole más videos Tengo ya varios grabados Lo que pasa es que como les comento Pues no tengo el suficiente tiempo que quisiera Sobre todo ahora en esta época de vacaciones De este receso de verano Pues tengo los niños aquí en casa Así que es un poquito más complicado Pero nada chicas Así que las dejo Se me cuidan Espero que sigan bien Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!